Esto lo seguimos en el Apsopar Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Manos Que atreví a la leona Cuidado bicho Más bien el calentamiento Le damos un poquito más de ritmo Que vamos despacito Venga, ponlo más rapidito El Manolo y la Antonia Ahí peleando, que estoy con un ring de lucha Venga, vamos, que nos vamos A donde iba chiquilla Bueno, bueno, bueno Colocar un poquito Bueno, venga, Manolo baila Que no se diga Venga, que nos vamos A caballo A Arta López A Arta López A que viene un caballo Que nos da caballo Bueno, como van esos culitos Vamos a caer en el culito Uy, qué alto está esto, Manolo Uy, qué alto El tío surpeando Que tú no es la playa, Manolo Que tú no vas a un real Que tú no vas a un curar, Manolo Uy, vamos a la Pili Cómo se ríe la Pili Pili, el santo se va a mear, Pili Bueno, va bien, va bien Bienvenido Quiero un poquito más que me levante la mano Venga, que nos vamos Venga, que nos gusta más el cachondeo con los ratones colorados Cuidado, Manolo Quiero irme girar y no tengo un chico, Manolo Uy, cómo está levantado el bicho Te voy a contratar para aquí, para tapar la gama, Manolo Ay, que te vengo a la Barbie ¿Quién quiere un poquito de turmo? Que me levante la mano ¿Quién quiere un poquito de turmo? Ya, con todo Con todo el mundo sentado Bueno, yo también, ¿no? Lo dejamos ya, ¿no? Que quiera un poquito más que me levante el dedo Un bajar la mano, qué chordeo De cómo vuelen los pestiños Está bien, mamá Bueno, en la que nos vamos Con el último remenio, ¿eh? Este es el más duro, ¿eh? Los Manolo que se dejen agarrar el pelo de los pudo Es que son los más duros, ¿eh? ¡Venga, vámonos! ¡Para arriba! El último, el mejor, el más duro, el más canchondo El más divertido, niña, ¡vamos! ¡Vamos!